Buenos días, mi nombre es Juan Martín Carranza, estamos hoy con Laura Bohan y el jefe de la tribu TIP, que se lo conoce como el anciano, en el estudio etnográfico realizado por Bohan llamado Shakespeare en la selva. Este texto trata sobre el estudio de campo realizado por la antropóloga donde el cantar de la historia Hamlet, el cual cree que ella es universal, cambia la perspectiva y conocimientos de la tribu, demostrando que como lo presenta el texto, uno puede fácilmente malinterpretar lo universal cuando no han entendido lo particular. El escrito es muy ameno a nivel de terminología y conceptos antropológicos. A través de la etnografía realiza su estudio utilizando la observación, las prácticas culturales, la recolección de datos y técnicas biográficas. Es así que hemos tenido la oportunidad de localizar a estas personas para que nos hablen al respecto. Hola, yo soy Laura Bohan y emprendí un viaje para socializar con una tribu africana de los TIP con la finalidad de realizar un estudio de campo. Mi texto es el producto del trabajo de campo y su análisis, siendo una relación entre la teoría y el campo, mediada por los datos etnográficos. Utilice la observación al ver las prácticas culturales, la recolección de datos, debido a que conversaba con las personas de la tribu para tener más información, técnicas biográficas, historias y relatos propios. Hola, yo soy el jefe de mi tribu. La mayor parte de mi tiempo realizo ceremonias, prácticas que no se ven a menudo por aquí. Creo que las llaman prácticas ancestrales. Tengo muchas mujeres a mi cargo quienes se encargan de hacer cerveza y banquetes donde se cantan, bailan y se cuentan historias. Primeramente, es necesario explicar la historia de Hamlet. Hamlet es una tragedia de venganza que inicia con el espíritu del rey pidiendo a su hijo Hamlet que venga su asesinato realizado por su hermano Claudio, quien ha desposado a la viuda del rey. Hamlet, por la locura, mata a Polonio, el padre de Ophelia, quien es su amada. Ella cae en locura suicidándose. Al hogarse en un río y su hermano Laertes, totalmente enfurecido, es convencido por el rey para matar a Hamlet. Al final de la historia, Laertes reta a Hamlet a duelo. La reina bebe una copa de vino envenenado. Ambos adversarios quedan condenados a una muerte segura y Hamlet apuñala al rey para que la venganza haya sido consumada. Ahora cuéntanos, Laura, por qué llamaste así a tu estudio. Bueno, lo llamé así porque la tesis principal del texto es demostrar que una historia no es universal, sino que se debe a las perspectivas y conocimientos. En este caso, al momento de contar la historia de Hamlet, evidencié que no es una historia universal, sino que está abierta a la interpretación, basada en la cultura. Antes de realizar este estudio, yo supuse que el tema de una de las más grandes tragedias estaría claro para todos. En tanto refiere las similitudes universales de la naturaleza humana, pero no fue así. Por eso lo llama Hamlet en la selva para destacar las diferencias culturales. Sí, a mí me llamó la atención que Laura haya tenido unas ideas diferentes a nosotros. Como le dije cuando terminó la historia, ¿alguna vez has de contarnos más historias de tu país? Nosotros que somos ya ancianos te instruiremos sobre su verdadero significado. De modo que cuando vuelvas a tus tierras, tus mayores vean que no has estado sentada en medio de la selva, sino entre gente que sabe cosas y que te ha enseñado sabiduría. Entonces, ¿qué les hizo dar cuenta que hay diferentes perspectivas de una misma historia? Bueno, al ser antropóloga, uno debe inmiscuirse en la cultura que uno desea estudiar. Yo, al ser inglesa, tengo una perspectiva occidentalizada y no diversos contextos culturales. Al interactuar con la tribu, amplié mi conocimiento y forma de ver no solo a Hamlet, sino a la realidad. Me llamó la atención cuando conté sobre la historia del fantasma de Horacio, el papá de Hamlet, ya que la tribu le costó entender, puesto que consideran que esta acción no debió haber pasado debido a que Hamlet era demasiado joven y de esas cosas se encargan los sabios, que vendrían a ser los ancianos, según la tribu. De igual modo, no creen en un plano espiritual, sino les parece brujería. La segunda cosa que llamó mi atención es que la tribu practica la institución del levirato, donde la viuda pasa a ser la esposa de uno de los hermanos del marido difunto. En este caso, tenemos el casamiento temprano de Gertrudis, la madre de Hamlet, con su tío Claudio. Y considero que debe existir un tiempo prudencial de dos años de luto, pero la tribu lo ve normal y cultural. De ahí el tercer punto es que el suicidio de Ofelia para la tribu dice que cómo puede ahogarse en el río por sí sola y que sólo la brujería la llevaría a tomar dicha acción. Así me llevaron a cuestionarme la figura del fantasma, que a pesar de creer o no creer, en él se ha conceptualizado una figura. Es entonces que puedo concluir que la cultura siempre será relativa y jamás universal, y yo lo comprendí a partir de mi experiencia. Realmente en este caso se puede ver a la antropología como la ciencia que busca deconstruir el etnocentrismo occidental y ampliar las diversas visiones y culturas existentes en el mundo. Nosotros no conocemos lo que es un fantasma, pero Laura nos explicó que es alguien muerto, que vaga, habla con la gente, pero no se lo puede tocar. Incluso nos dijo que era como una sombra. Nosotros sabemos que los muertos no pueden hablar ni vagar si no era presagio de un brujo. Nosotros nos conocemos lo que es un fantasma, entonces el segundo tema trata de la aparición fantasmagórica del rey, asunto que los TIF les cuesta entender y que no conciben la existencia de un plano espiritual y echan mano de lo que más les parece. Esto es que los presayos y la brujería, y ahí recaudarían sus límites que vendrían a adaptar su cultura, lo que no pueden entender de forma que hacen familiar aquello que les resulta extraño, adaptándolo a sus creencias morales y a su cultura. El primero se refiere a la explicación que Laura da a los TIF acerca del matrimonio entre la reina y el hermano del difunto rey, hecho que podría considerarse poco ético o impropio en nuestro contexto social. Según Gohan, debería guardarse dos años de luto. Sin embargo, los TIF lo ven absolutamente normal y dan incluso muestras de su aprobación, ya que en su cultura este hecho es algo normal para asegurar la supervivencia de las familias. Muchas gracias por venir. Primeramente, el título es acertado ya que demuestra claramente el resultado de este estudio, donde se evidenció claramente que no hay universalidad en cuanto a la historia de Hamlet al depender de los conocimientos, creencias, cultura de una sociedad. Es así que tanto Laura como el jefe aprendieron una forma diferente de ver una misma historia. También se demuestra como el imponer una cultura a otros no puede darse, ya que siempre le daremos sentido a las cosas basándose en lo que encaja en nuestra cultura. En el caso de los TIF intentan dar respuesta a sus dudas mediante sus valores culturales, explicándolos a su manera y con sus creencias, como es el caso del fantasma, o en el caso de la monogamia y poligamia. Cada cultura piensa diferente y no se puede invalidar sus creencias. Es así que para Laura era correcto que el rey tenga solo una esposa, mientras que en la tribu del jefe tiene varias. Se podría decir que Gohan renarra la historia de Hamlet de los TIF para los lectores de su propia etnografía, no para el pueblo TIF. Todo para retratar la diversidad cultural.